Música Aturdido y abrumado por la duda de los sellos Si me triste la cantina hubo en una cifre Con los negros destrociados y llorando sin remedio Y tu nunca atormentado por la ingrata que se fue Se le sembra bombayado por mejor de los amigos Y le acompaña y le dice esa sabuela de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda, mucho más en el corazón Una noche como loco, volvió la copa de vino En su cortante frío, que su boca destruyó Y la sangre que brotaba, confundióse con el río Y acaban sin ese grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que yo quiero, con filo de esta copa Corrala, deja tu un beso, trazo nero que me adiós Mosso, si va a mí la copa rota Si va a mí que me destroza, tanta febre o mi sesión Mosso, si va en otra copa rota Y el sangrará mi boca loca De lo menos de tu amor La, 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 la Gracias por ver el video.